Tu corona no me calla, que tu corona no me diga, que tu corona no me engaña Tu sangra no me asusta, pa' que tu vienes pa'ca Aquí tu no eres rey de nada, el rey está a las alturas Y nuestra reina es la Pachamama, como tu vienes a la... Protegiendo al pueblo de Miranda a través de las instituciones revolucionarias Nos acompaña también Pedeval, porque no es solo Corpo Miranda, sino toda la revolución Todos los equipos de la revolución, Pedeval, Mercar, Ministerio de Alimentación La misión alimentación, bueno, activada, desplegada en este caso hoy en Ciudad Miranda Un urbanismo de la revolución, donde estamos atendiendo a 3.600 familias Y no solo a este urbanismo, sino dos urbanismos más de toda la zona de los Valle del Tú Hoy estamos entregando 83 toneladas de alimentos con un método novedoso Que lo ha instruido además el presidente Nicolás Maduro La creación de los comités locales de abastecimiento y producción Junto al pueblo, el gobierno revolucionario, junto al pueblo la forma para combatir que es El bachaqueo, la guerra económica, la especulación, la usura y el robo Presidente, estamos cumpliendo la orden de proteger al pueblo de Miranda A través de estos sistemas populares de distribución de alimentos Garantizándole, como dice la constitución, el derecho que tiene el pueblo a la alimentación Estos son operativos que se están llevando a lo largo y ancho del municipio de Cristóbal Roja Hoy vamos a atender 3.700 familias en 3 urbanismos Ciudad Miranda, Terraza de Río Tuy y Charayave Norte En función de eso, la mayor participación que nosotros podemos dar como institución Es la organización del pueblo Primero, antes de llegar a este operativo aquí Nosotros enlazamos conjuntamente con la Dirección de Desarrollo de la Corporación de Miranda Vamos a la comunidad, hacemos el abordaje La misma comunidad que es la principal protagonista de todo este despliegue Se organiza, hace su censo, hace su depósito y vienen las instituciones Corpo Miranda, la misión alimentación, Pedeval, Alcaldía Y lo más hermoso de todo, un pueblo organizado y consciente del momento que estamos viviendo No me callo, señoras y señores, hace tiempo derrotamos a los colonizadores Que inconsciente, hay que ser más inteligente ¿Cómo me hablas de respeto si se le ha faltado a mi gente desde hace 500 años con corona prepotente? No me callo, aquí no funciona El compromiso es de que a cada familia, casa por casa, reciba el beneficio como la ley manda Gracias al gobierno bolivariano, a nuestro presidente Nicolás Maduro Gracias a Chávez tenemos esta oportunidad y bueno, mano dura con la guerra económica Y al pueblo unido para vencer al bachaquero Lamentablemente los bachaqueros han acabado con este país Y tenemos que eliminar eso Cada día que el presidente Nicolás Maduro nos tome en cuenta Así, en el caso como hizo hoy, pues hay muchos alimentos que no conseguíamos Y los bachaqueros están abusando del pueblo y no lo podemos seguir permitiendo Tenemos que eliminar eso a costa de lo que sea ¿Cómo eliminándolo? De esta forma, vendiéndole la comida al pueblo como debe ser al precio justo Y no abusar de nosotros, pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!